La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso ready pa' mover la cola Dar casquillo y buscarse un nuevo flete Vena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tienes una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Dime, puse la palencia Mami, no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes, no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Está casado Tomando agua ardiente Perreíto en el quiero caliente Baby, qué rico se siente Bailando con toda mi gente Mi amor no lo perreo En barrio Colombia Mi perro soltero Ninguno con novia Las baby pide en una noche Con los gantos no con los pantos Los perreos Los perreos Arriba en el cheras Mano arriba Las mujeres solteras Las raperas Las reggaetoneras Las que vinieron a explotar la cartera Mami, dime si te gusta Medellín Las motos Los carros El perreo El bling bling El nene El gueto y carol team El simbastón Que bichota pa' mí Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy Pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu yin El bebito mío dice que quiere salir del rosa Yo me pongo la máscara así nadie me conoce Como ahí tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce La verdadera allí Que tú vas a juzgarte Yo te lo advertí Que las otras son o no A mí me dice que sí, sí Tómate una botellita por mí El gueto es tuyo Llámelo, baby Fumateo, bella teo En RD esto es teteo PR en el jangueo Y en Colombia esto es perreo Las bebitas como yo Tienen el propio meneo El que dijo que fue en tú ¿Dónde está? Que no la veo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Ey, ey Ramón J Hay más que suena Dímelo, baby Papi Dime si te llevo pa' medallo Que chimba sos Cris MJ Karol G La bichota Layan Castro Ey Saga, 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 saga Es el cantante del ghetto Desde Medellín pa'l mundo Pa' vencer pa'